John Leguizamo, un actor colombiano que triunfa en Hollywood, está en Colombia. ¡No! Sí, de paseo. Que cambie todo, pero no el amor. Lucho. Es la misión más grande que tenemos tú y yo. En esta vida hay que aprender, entender y saber. Porque estos tiempos son difíciles y es más difícil, es la verdad. Pero Leguizamo tiene un problema. ¿Pero qué pasó? ¿Está bien? Sí, se enloqueció. Y ahora no sabe qué hacer. Hoy tenemos día de playa con derecho al banano. ¡Esto no es peligroso! Hoy vamos a desayunar arepahuevo al chuzo de Doña Segunda. ¿Ustedes pueden decirme dónde queda el chuzo de Doña Segunda? Como que no saben. ¿No? ¡Corre! Hoy tenemos visita al volcán del Totumo. Carajo, está aplicando por todas partes. Tranquilo. Está colorado el tema. Venga, no, 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 no se vaya que es peor. El Paseo 2, plan todo incluido. El Paseo 2, 25 de diciembre. Son los cines. ¡Y se nos ocurra! Ya. ¡Los cines, por favor!